Prioritario, no sólo en el Estado de Quintana Roo, sino también a nivel nacional. Contribuir con mecanismos, políticas y acciones en la materia es una responsabilidad que abona en la debida atención de esta importante demanda ciudadana. Como parte del Poder Constituyente Permanente, las legislaturas de las entidades federativas tenemos la atribución y la responsabilidad para validar las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sean aprobadas por el Congreso de la Unión y en ese sentido, mediante esta minuta con proyecto de decreto, tenemos la posibilidad de contribuir con acciones y políticas públicas que permitan fortalecer la seguridad no sólo de las y los quintanarroenses, sino de todas y todos los mexicanos. Con esta reforma, se propone ampliar hasta el año dos mil veintiocho el plazo para que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal pueda disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, siendo que dicha participación se hará conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, se agrega la obligación del Ejecutivo Federal de presentar un informe semestral al Congreso de la Unión con indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, así como el respeto a los derechos humanos y para el análisis y dictamen de estos informes. Se crea una comisión bicameral en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. Además, se adiciona que los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitan a los congresos locales, así como al Consejo Nacional de Seguridad Pública, una evaluación integral con una perspectiva a seis años del programa señalado en el artículo séptimo transitorio, que refiere al programa para el fortalecimiento del Estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales, en aras de ser la base para los ajustes a dicho programa. Así mismo, es de destacarse que el transitorio de esta reforma prevé que a partir del ejercicio dos mil veintitrés, el Ejecutivo Federal cree un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública y adicionalmente a estos fondos de carácter federal, las entidades federativas creen un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, dándole prioridad a aquellos que tengan menos habitantes y mayor grado de marginación, siendo que dichos fondos estarán sujetos a la transparencia y fiscalización correspondiente. De esta manera, resulta evidente que con esta reforma constitucional se atiende de manera adecuada la actual problemática que se presenta en materia de seguridad pública, tomando en consideración de igual forma el punto de vista de las entidades federativas a efecto de abordarla de una forma integral. Por lo anterior, dada la importancia que reviste el contenido de esta minuta, es que me permito solicitar su trámite de urgente y obvia con la finalidad de atenderla en la presente sesión y en caso de ser aprobada, que estoy segura, así será en beneficio de Quintana Roo y México, remitirla a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para efectos del cómputo respectivo. Muchas gracias.